Oigan, definitivamente Ara cada vez trae cosas más bonitas a súper buen precio y aquí estoy yo obviamente para mostrarles todo, todo, así que quédense hasta el final del video. Quiero empezar por este producto porque le tengo una fe a esta marca de Smoky Home en este tipo de ganchos porque ya saben que he comprado ya dos tipo araña y me han salido excelentes. Este es un gancho disponible en tres colores, un gancho plegable, vienen seis ganchos por $10,000 pesos y miren cómo quedan, o sea, ellos se abren, colocan la ropa y cuando los vayas a, porque ya no los estén utilizando, se cierran y quedarían así. Y ya ven que en total son seis, media docena, media docena de ganchos, o sea que cuando no estás colocando ropa, los cierran y ocupan menos espacio. Vinieron en tres colores, este que está aquí de la misma marca Smoky está en $8,000 pesos, este es tipo araña, miren, y me lo voy a llevar obviamente, vienen 18 pinzas. Ustedes saben que cuando hay niños, este tipo de ganchitos son tan buenos porque la ropita interior, la ropita más pequeña, en fin, y como les digo, le tengo mucha fe a esa marca, así que me la voy a llevar. Ahí de diferentes colores también hay gris, este no me lo llevo porque tengo muchos ganchos de eso ya, este ya. Miren esta belleza, ay no, esto me parece hermoso, ay Dios mío se me va a caer, pero miren qué cosa tan linda amigos, esto está, ay no, esto está hermoso y vino por $20,000 pesos. Oigan, esto en $20,000 pesos me parece, wow, excelente precio, me encantó, aquí hay otro, miren. Miren, aquí también está este y son unas cajitas organizadoras, mirenlas, qué hermosas. Ay, esto está muy bonito para la habitación de las niñas y de niños. Ay, espérense que por acá hay otro motivo, ay espérense, ay no, qué cosas tan bonitas, estoy emocionada, mirenlos, qué lindos. Amigos, esto está hermoso, mirenlos, estos están hermosos también, pero creo que aquí hay otro de otro color, no, ya. O sea, como que de colores de niño, no vino, solo vinieron como colores para habitaciones de niñas. Este me encantó para las niñas, este me parece demasiado bonito, miren qué belleza, para que ahí guarden sus accesorios, sus moñitas, yo creo que también me lo voy a llevar. Ay no, Dios mío, ahora me vas a dejar en la ruina. Ay no, Dios mío, señor, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, miren esta belleza, amigos, miren, llegaron los dispensadores de jabón por 10 mil pesos. Miren, la piñita, este está muy bonito, miren. Ay no, miren este color, miren este color. Parece negro, pero no, es como un marrón con dorado, miren, qué belleza. Están hermosísimos, miren, miren este, es como un aguamarina. Y los vasitos también están en 10 mil, este me encantó, miren. Esto está hermoso, amigos. Y está súper surtida la caja. Está nuevecita, o sea, nadie se ha llevado nada todavía. Está enterita, enterita, enterita. Este también me gustó mucho, miren. Este me gustó mucho. Y este, miren, esto es una escoba mágica. Que la idea es que cuando pase la escoba, todo el mugre queda debajo de este compartimiento que está aquí. Vamos a ver si de pronto acá está más claro. Miren, ahí están las especificaciones. La barredera mágica, la barredora mágica cuenta con un diseño práctico. Puedes barrer y al mismo tiempo recoger residuos de basura, pelos, motas y además incluye un contenedor en el contenedor. Si ven, ahí va quedando todo el mugre. Esta escoba mágica vino por 25 mil pesos. Oigan, miren, llegó esta mini plancha de, mini mesa de planchar por 35 mil pesos. Yo no plancho absolutamente nada. Soy mala para planchar, le tengo miedo a la plancha. Así que si me ven por la calle con las ropas rogadas, no me digan nada. Oigan, miren, por fin, por fin llegó la mopa. Miren, por fin, por fin, por fin llegó la mopa. Miren, la mopa de microfibra, 25 mil pesos ya con el tubo incluido. Miren, ya viene con el tubo incluido y trae este paño de microfibra. Así que corran porque ustedes que siempre, siempre me están preguntando. Lina, ¿dónde compraste tu mopa? Aquí en el Ara. Pero ya tiene mucho tiempo que la compré. Así que llegó esta nueva. Así que aprovechen, aprovechen, aprovechen porque esto va a volar. Acuérdense que la gente apenas ve mi video sale corriendo. Miren, yo tengo de estas en mi casa. No las compré aquí, sino en Toto. Y me parece una buena opción para la ropa sucia, amigos. Porque ocupa muy poquito espacio en las lavanderías. Las que me siguen por mi otro canal, sencillamente, Lina, saben que tengo de estas en mi lavandería. Y estas llegaron en 12 mil pesos, miren. Y tienen diferentes diseños. Son unas bolsas plegables para lavandería. También para colocar los juguetes de los niños. En fin, para varias cositas. Por acá también llegó este closet de tela armable por 60 mil pesos. Y miren cómo queda. Fácil de instalar. Clóset con 6 estantes. Una barra para colgar, miren. Trae barra. Y vale 60 mil pesos. Voy a subir aquí porque... Mírenlo más de cerquita. Mírenlo. Está súper completo. Esta es una muy buena opción. Miren, hasta tiene paticas y todo. Esta es una muy buena opción para los que viven de pronto en apartamentos o en casa sin closet. Ahí pueden tener las cosas ordenaditas. Miren, volvieron los carritos organizadores metálicos. En 50 mil pesos. Miren. Tres niveles. Están súper lindos. Blanco y negro. Y la zapatera también volvió. Ay, Dios mío. Espérense. Saben que me quiero también llevar la zapatera. Y creo que me la voy a llevar. Porque estaba a punto de comprar la del Dollar City. Pero dicen que la del Dollar City se le caen los palitos. Aunque yo creo que esta es del mismo diseño de la del Dollar City. Pero no sé. He escuchado malas referencias de la del Dollar City. Así que cuéntenme ustedes en los comentarios cómo les parece. Miren. Esta tiene capacidad para 12 zapatos. 12 zapatos. Y mantén ordenado qué tipo de material es. No dice. Este es el tamaño. Llegó por 20 mil pesos. Es que miren, chicas y chicos. Estoy haciendo cambios en las habitaciones de mis hijas. Y eso que llevo allá es para ellas también. Y creo que también voy a llevar el organizador para sus zapatos. Creo que sí. Creo, creo que sí. Oigan, miren. Yo compré esta bolsa. Y me ha salido tan buena. Es un excelente invento. Porque a veces como que las otras bolsas de mercado hacen mucho bulto. Y en cambio estas, mira, siempre las tengo así en el bolso. Y me sacan de apuros. Miren. 5 mil pesos. Están bien bonitas. También llegaron estos percheritos. Miren qué bonitos. Para las habitaciones de los niños, de las niñas. Ah, solo 4 mil pesos. Yo tuve este cuando mis hijas estaban chiquitas. Precisamente ese zapito. Que digo, ese pececito. Ay, Dios mío. Cómo estaba viendo el zapito. Por último, les cuento que trajeron estos. O esta colección de Minium. De estos muñequitos. Miren, llegaron 4 vasitos plásticos en 12 mil pesos. Esto es un kit papelero por paletero. Ay, señor. ¿Qué me pasa? No estoy leyendo bien. 13 mil pesos para hacer paletas. Miren. Ay, miren esto para las meriendas de los niños. Esto está súper chévere. Valen 12 mil pesos. Pero dice por acá. Ay, es un bol. Que son estos de acá, miren. Y estos están en 15 mil pesos. Y este que está por acá está en... Ay, está en una cartuchera. 9 mil pesos. Miren. Ay, qué bonita. En forma de lápiz. Súper, súper bonita esa colección de Minios. Y les cuento que yo me voy a llevar las dos. Porque yo sé que mis hijas se van a poner contentas con eso. Me voy a llevar este también. Por aquí he escondido. No sé si hay más cosas. Bueno, yo me llevé las últimas dos. Estas no me las voy a llevar. Las voy a colocar aquí. Para que no sea desordenado. Estas no me sirven. Son muy pequeñas. Pero aquellas... Y todas valen lo mismo. ¿Oyeron? Tanto esta como esta. Y las que me voy a llevar todas. Valen 20 mil pesos. Este me lo quiero llevar porque... Bueno, son para 12 zapatos. Sí. Igual no me alcanzaría como para llevarme otro. Y miren. Este dispensador de jabón más esponja. Es el único que me lo pensaba llevar. Pero mejor no. Vale 6 mil pesos. Lo voy a dejar porque prefiero llevarme una de estas. Que vale 8. Sí. Vamos a dejar este por aquí. Ay, no cabe. ¿Dónde lo pondré? Vamos a dejarlo así como para que la gente lo vea. Porque es el único que hay. Y se lo va a querer llevar rápido. Miren cómo es por dentro. Ay, yo me lo hubiese querido llevar, pero no. Miren. Miren, viene con su esponja y todo. Qué chévere. Pero es que prefiero tener la esponja como la tengo yo en un soporte aparte porque ahí siento que coge malos olores. Si la dejo ahí todo el tiempo aquí, coge mal olor. Entonces mejor yo sigo como lo estoy haciendo ahora. Voy a guardar bien esto. Estos papeles para freidora volvieron y volvieron más económicos. Si ven lo que yo les digo que Lara siempre trae cositas y a buen precio. Porque yo las compré en 16 y no estoy mal. Y miren, ahora están en 10 mil pesos. Vienen 100 papeles de estos en total. 100. Y bueno, por acá están los... Oye, yo necesito unos coladores. De hecho, nada más tengo un colador y está dañado. Pero bueno, será después. Por aquí hay vasitos a 10 mil. Estos porticas están en 14. Sartenes están en 30. Cubiertos en 25. Electrodomésticos nuevos. Los mismos de 100. Oigan, esta freidora en 140 está buenísima. Buenísima, buenísima. Bueno, por acá están como los megasaldos. Cositas de temporadas pasadas. Que ya les he mostrado en varias oportunidades. Miren qué bonitas estas me gustan. Se ven tan bonitas. Se ven como reales. También me quería comprar esta tablita. Pero no me alcanza la plata hoy. Porque sí necesito una tablita pequeña. Y me parece bien bonita eso. Pero no, hoy ya no puedo gastar más. Ya no puedo gastar más, más, más. Y miren, por acá están todavía. Oigan, este ara está tan ordenado. Ojalá la gente lo mantenga así. Miren cómo está de ordenadito. Este ara es el que está en la carrera 43 con calle 93. 93, en el norte de Barranquilla. Carrera 43 con calle 93. Está antes de la esquina de la 93. ¿Qué más quieren que les diga? Está súper ordenado y surtido. Me encanta. Me encanta que esté así. Ay, Dios mío, aquí voy yo cargada, amigos. Ay, madre mía.